Iba llegando con mi hija a mi casa, quise abrir la puerta y cuando la quise abrir ya estaba una persona, un hombre y traía un recipiente con un líquido que me avienta en la cara. Supe que era ácido porque me empezó a arder bastante la cara y entonces ya cierro la puerta, empiezo a pitar y ya sale a auxiliarme mi hijo. Yo tuve que irme porque no llegaba a la ambulancia, pero en camino me la encuentro. Yo cuando me bajo, la ambulancia no sabe cómo tratarme, no sabe qué hacer. Llego al hospital y fue lo mismo, no sabían cómo tratarme. Al otro día, día 3, fui a la fiscalía a poner mi denuncia. Pasan 15 días y no sé nada de la fiscalía, nadie me habla, nada. Entonces vuelvo ahí yo con la fiscal y me dice la fiscal que no, que me tengo que esperar. Casi el mes que no veo que hagan nada, que me empieza a cicatrizar solo y que se me empieza a deformar la cara. Me preocupo mucho y digo, algo tengo que hacer. Cuando yo lo hago público, cuando le doy difusión, es cuando ahora sí ya me buscan las autoridades, ya me busca el gobernador, me buscan en el Instituto Querétaro de la Mujer, ya ahí es cuando empiezan a hacer su trabajo. Lo que no me gusta definitivamente es la inseguridad. De ser más humanos, a lo mejor no nada más es este, hay trabajo y el que sigue y el que sigue. No, sino también hacer algo por México. Como mexicana pido eso nada más, que hagan su trabajo. Yo digo sí por la seguridad.